Y desde aquel momento... Como parte de su acercamiento con la población, la Primera Dama de la República Gabriela de Bukele mantiene una agenda de visitas a comunidades que requieren el apoyo de bienestar social, entre ellas las familias residentes en la Colonia Quiñones y la Chacra de San Salvador. Durante su visita, la Primera Dama entregó personalmente cientos de obsequios a los niños. Se hizo acompañar de los personajes navideños y les llevó esperanza. Las familias beneficiadas agradecieron el gesto de buena voluntad. Juan Ramírez llevó a su hija Sofía de 5 años al evento. Nos sentimos honrados con la vista del señor presidente y la visita de la Primera Dama de la República que dijo, yo quiero brindarle una mano de apoyo en esta Navidad olvidada a estos niños, marginados por exalcaldes, expresidentes. Felices y ha sido la mejor experiencia para los niños. Felicidades y que Dios bendiga a este gobierno. ¿Qué es lo que más le gusta de este juguete? De que es control remoto y sirve para jugar con mi hermanito. ¿Verdad? La Primera Dama entregó también una silla de ruedas a Irene, una niña de 5 años, quien la necesitaba. Por ese gesto, salieron lágrimas de los ojos de la madre de la menor, quien agradeció la acción. Además, se le brindará todo el apoyo para el proceso de terapias de su hija. Sí, me siento feliz porque ella tiene como sentarse. ¿Cómo, verdad? Sí. ¿Era muy necesario? Sí, la verdad que sí. ¿Y ahora cómo se siente que este regalo se lo dio la Primera Dama de la República? Pues no me lo esperaba. Como parte de su agenda, la funcionaria visitó a los niños del Hospital Benjamín Blum, quienes acompañados por sus padres recibieron los obsequios y se mostraron complacidos por tan generoso gesto de su parte. Estoy muy feliz que la Primera Dama y Santa me vinieron a visitar hoy aquí al hospital. Estoy muy contenta porque me dieron un regalo. Esta muñequita y esta muñeca también me la dieron. Feliz por mi hija, ¿verdad? Porque no se esperaba esta visita. Hoy han pasado tantas cosas y lo que menos espera uno es un regalo, ¿verdad? Pero es Dios quien toca los corazones de ella y de ustedes a quien hace posible esto. En días anteriores, el equipo entero del despacho también llegó a diferentes puntos del país para seguir entregando obsequios y alegría en esta época de fin de año. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador.